Voy a tocar el fondo de mi pecho herido Voy a sacarlo todo y echarte al olvido Recordaré momentos de aquellos bonitos Voy a llorarte toda, tres mares y dos ríos Voy a sacar de un golpe todas las raíces Aunque me duele el alma, yo que tanto te quise Reviviré los besos que te di y que me diste Y sangraré mi boca para no maldecirte Y después de esta noche que llore y que llore Que cante y me arrastre, que sufra y que sufra Voy a hacer que mañana temprano Todo lo que siento se vaya a la tumba Y después de esta noche que llore y que llore Que cante y me arrastre, que sufra y que sufra Voy a hacer que estos ojos que lloran Te miren tan solo como una aventura Al cabo que ni quería Y después de esta noche que llore y que llore Que cante y me arrastre, que sufra y que sufra Voy a hacer que mañana temprano Todo lo que siento se vaya a la tumba Y después de esta noche que llore y que llore Que cante y me arrastre, que sufra y que sufra Voy a hacer que estos ojos que lloran Te miren tan solo como una aventura Y después de esta noche que lloran